Corazones rotos Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Pues es la verdad Legué cariño Y me cansé a amar Pero fue tan bello Como imaginar Que alguien como yo Que alguien como tú Me queda tanto mal Corazones rotos Llenos de dolor Hoy soy uno de ellos En mi soledad Corazones rotos Que a pesar de todo No mire Tu corazón roto Te volverá a amar No mire No mire No mire No mire No mire Corazones rotos No mire No mire Hoy soy uno de ellos Es mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo El sufrimiento Y de su corazón roto te volverá a amar